¡Hola queridos amigos, queridos changos! ¿Cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Aquí estamos para un nuevo video hoy con la primera incorporación de River para este 2022. Muy bien queridos amigos, pero antes de que empiece el video te quiero invitar a que te descargues OneFootball, la mejor aplicación del fútbol mundial. Estamos en el año del mundial precisamente, si en este 2022 se viene Qatar y vos tenés que estar informado de todo lo que está pasando con tu selección. Sí, todos los partidos que restan de eliminatorias, los partidos amistosos, preparativos para Qatar 2022, no te vas a perder de nada y con toda la información 24-7. Y no solo eso, además toda la información de las ligas que se vienen, ligas, campeonatos internacionales y demás con tu equipo preferido. Sí, toda la información no te vas a perder. de nada con las alineaciones directos y muchísima información más. Además, en este libro de pases, en este mercado de pases vas a tener toda la información de qué jugador va a qué equipo y demás ahí al instante. Por eso te voy a dejar la aplicación OneFootball para que te la descargues allí. En la descripción te dejo el link para que con un solo clic lo descargues en tu celular. Y si no, te voy a dejar aquí el código para que, si estás desde la PC, lo puedas escanear y también descargarte la mejor aplicación del fútbol mundial. No te vas a perder de nada en este 2022 junto a OneFootball. 5, 4, 3, 2, 1. Amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar. ¡Comienza la fiesta del fútbol! Muy bien, y como lo prometido es deuda, para que estamos en este video, para hablar del primer refuerzo de River. Salud. El primer refuerzo de River. Hablamos de Tomás Pochettino. Sí, señor, que si no mediar ningún inconveniente, estará firmando ya su contrato con River en la tarde de hoy o mañana. Pero bueno, en una de esas, cuando estés viendo este video, ya firmó su contrato. Ha estado haciendo la revisión médica y Tomás Pochettino sería la nueva incorporación, la primera incorporación de este 2022 para River, que tiene un montón de torneos por jugar. Y muy rápidos, ¿eh? Pensando de que se va a venir el Mundial. Así que Tomás Pochettino sería el primer jugador de River. Es, ya podemos decir, el primer refuerzo de River del 2022. Muy bien, Tomás Pochettino, nacido en Rafaela el 1 de febrero de 1996. Mientras aquí abajo te vamos a ir dejando algunas de sus jugadas, algunas de sus goles marcados en equipos que ha estado argentino. No, sí, sí, es un jugador que jugó las inferiores en Boca, sí, debutó en Boca. Otro jugador que viene proveniente de Boca, no directamente como se solía hacer antes con los pases, viste que iban directamente de River a Boca. Eso casi ya no sucede en estos tiempos, pero sí ha pasado con jugadores en la era Gallardo que habían comenzado con Boca y terminaron jugando en River. Caso de Maidana, caso de Bertolo. Jugadores también, caso de, me acuerdo, Jonathan Favro. También jugadores que, bueno, que estuvieron, no me acuerdo si Favro estuvo en la era Gallardo o no, pero bueno, que estuvieron en Boca y que luego estuvieron en River y no le fue para nada mal. Por ejemplo, en el caso de Maidana, en el caso de Bertolo, que fue campeón de la Copa Libertadores del 2015. Vamos a ver qué pasa con Tomás Pochettino, que sí, debutó en Boca en un partido de la Liga contra Rosario Central, reemplazando a Nicolás Colasso a los 85 minutos. Jugó un solo partido en Boca, un solo partido. Sí jugó mucho en la reserva del equipo zeneise, pero en Boca Junior finalmente jugó un solo partido vistiendo la camiseta del zeneise. Luego se fue a Defensa y Justicia. Allí jugó 44 partidos, marcando 4 goles, 5 asistencias en la Liga. Lo que hizo un total de 51 partidos jugados, tanto con torneos internacionales y copas nacionales. Y marcó 4 goles y 5 asistencias en Defensa y Justicia, donde se destacó. Pero donde para mí se destacó mucho más fue en Talleres de Córdoba. Si bien terminó jugando 60 partidos con la T, marcó en esta oportunidad 6 goles y 10 asistencias. Lo que lo llevó al fútbol estadounidense a jugar en el Austin Football Club. Sí, fue en este año. Ha jugado 31 partidos, marcó 2 goles y una asistencia en el mismo equipo, en donde por ejemplo se encuentra en estos momentos Driuzzi. Así que bueno, esta ha sido más o menos la trayectoria de Tomás Pochettino en su corta carrera. Su corta carrera teniendo en cuenta que es un jugador que es jovencito, tiene 25 años, tiene mucho tiempo todavía por demostrar su fútbol. Y a mí me parece un jugador muy interesante para Gallardo, un jugador de buen pie, como le gusta Gallardo. Tiene muy buen remate de larga distancia, lo ha demostrado en distintos goles. Y sobre todo es un jugador muy veloz y que suele encontrar los huecos. Le gustan mucho las asistencias, teniendo en cuenta que también es un jugador, un mediocampista bastante ofensivo. Así que Gallardo quiere ir armando un plantel que creo que este va a ser el primero de varios refuerzos que va a traer River porque tiene varias competencias. River tiene Copa Argentina, tiene Copa Libertadores, tiene Copa de la Liga. Después se va a venir el torneo de la Liga Argentina. Así que va a haber muchos torneos y Gallardo sin duda quiere pelearlos a todos. Entonces ha tenido últimamente, si bien con éxito, un plantel no tan largo, no tan largo. Hoy creo que con algunas incorporaciones River ya va a estar armadito. Y también teniendo en cuenta este COVID, teniendo en cuenta esta pandemia que está dando vuelta por el mundo. En el cual, bueno, hoy vemos que en el fútbol argentino están muy afectados varios equipos con muchos jugadores. Si uno no sabe qué va a pasar en el futuro, ojalá de a poquito la pandemia se vaya. Hoy, por ejemplo, aquí, si te cuento algo, aquí en Arroyito está explotado el COVID. Y creo que, bueno, en el país también, logrando cifras récord, por ejemplo, aquí en Córdoba de contagiados. Así que yo creo que es meter todo en una bolsa y decir, podemos sufrir lesiones, podemos sufrir gente con COVID. Y tenemos que tener un plantel largo para afrontar lo que va a ser este 2022 plagado de partidos. Y que vamos a estar reaccionando, por supuesto, aquí en nuestro canal. El primer canal de video reacciones de YouTube, aquí por lo menos en la Argentina, siendo pionero en esto. Así que vamos a seguir, vamos a estar todo el año, ya sea con River, ya sea con Boca, también que vamos a estar grabando. Veremos si le tenemos a Pia o no para este año. Y también, por supuesto, con la selección argentina. Para cerrarlo de Pochettino, por lo menos a esta hora, 15.29 de este 4 de enero del 2022, todavía no habló a la prensa. Imagino que está esperando sellar su vínculo, firmar y, bueno, de allí sí poder hacer las notas pertinentes y hablar de cómo se siente el jugador de llegar al equipo del muñeco. Que si hay otros jugadores en carpeta para River, por supuesto que los hay. Y estamos hablando de Fabricio Bustos, del cual se está hablando mucho del defensor de Independiente. La gente de Independiente quiere allí jugadores de River. Se hablaba de Girotti, se hablaba de Ferreira, que ha estado a préstamo en Colón. Así que veremos en qué se cerrará. Está muy cerquita la llegada de Juan Fernando Quintero nuevamente a River. Teniendo en cuenta de que ya jugó, si bien no jugó el último partido de su equipo chino, porque estuvo en el banco y no ingresó, ya él puso por todos lados que fue su último partido. Teniendo en cuenta que tiene muchos problemas económicos, aquel equipo llegaría libre. Así que podría firmar un contrato con River por tres años. Así que Juan Ferre está muy cerquita. De otros nombres que se han hablado, por ejemplo, en caso de que Julián Álvarez finalmente se fuera de River. A ver, cosa que yo veo difícil, yo veo difícil. Para mí Julián se va a quedar, pero no sé, no sé, porque ahora estaba por Europa y si alguien pone la plata de la cláusula, muy difícil que lo podamos retener a Julián. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad, la bola mágica no la tengo y no sé qué va a pasar. Hay nombres que se están dando vuelta en caso de que Julián se vaya. Dice que no tenés la bola mágica. No, esta no es la bola mágica, no es la bola mágica. Hay alternativas, se habla, por ejemplo, de Ezequiel Vallaude, futbolista de Godoy Cruz, de mucho rodaje en la última Liga Profesional. También se habla de que podría haber alguna posibilidad de que Lucas Alario volviese a River. No sé, yo lo veo difícil. Anotó solo un gol en 15 encuentros de la temporada. Pero no sé, yo lo veo difícil que Alario vaya a volver a River, por lo menos en este mercado de pases. Otro jugador interesante, ex Talleres de Córdoba también. Hablamos de Nahuel Bustos, es un anhelo de Gallardo, si se va Julián Álvarez. Es un jugador que ya a Marcelo Gallardo le había gustado, le había interesado. Así que tiene una desventaja, dicen las negociaciones, porque el City Group pagó 5.500.000 dólares por el 65% de su pase. Firmó contrato por 5 años con el Manchester City de Pep Guardiola, club que lo cedió por una temporada al Girona de España. Así que es difícil, pero son nombres que se están dando vuelta. Hay muchos nombres más que están dando vuelta para llegar a River. Creo que vamos a tener un mercado de pases bastante movidito, teniendo en cuenta que en menos de una semana River ya va a empezar la pretemporada. Finalmente se va a ir al sur de nuestro país, no se va a ir a Estados Unidos por el tema del coronavirus y demás. Así que allí ya imagino que Gallardo va a querer la mayor cantidad de refuerzos o nombres que ha pedido para comenzar la pretemporada y que todos los jugadores arranquen desde cero allí. Así que bueno, veremos qué pasa. Estaremos informándote. Lo que sí sabemos es que Tomás Pochettino ya pasó la revisión médica, está a horas de firmar su contrato y sería el refuerzo, el primero de River, el primero de Gallardo en este 2022. Bueno chicos, sin más contarles, vamos a estar volviendo con más videos. Hemos hablado del primer refuerzo de River y tal vez en estos días estemos hablando ya del segundo, del tercero, del cuarto. Estaremos haciendo videos especiales con cada jugador de River que vaya sumándose al plantel de Gallardo. Eso iba a decir que a lo mejor, a lo mejor, también grabamos el segundo refuerzo, tercero, cuarto y quinto. Seguro, seguro que va a ser así. Eso ya se viene el segundo. Sí, seguro que va a ser así. Así que cuando tenga un refuerzo River vas a encontrar un videito aquí. También vamos a tener videos, reacciones de algunos de los partidos de verano. En este caso va a jugar Boca, va a jugar Taller en Córdoba, seguramente algo vamos a estar firmando. También haciendo la pretemporada nosotros de acá, como si fueron unas vacaciones, pero en casa. Aquí, bueno, vamos a tener algunas videos, reacciones de esos partidos. Para ya ir arrancando el año despacito, un año que se va a venir con todo. Gente, muchísimas gracias por estar ahí. Dale like, suscríbete si todavía no lo hiciste, ¿qué estás esperando, amigo? Descargate OneFootball que me vas a ayudar un montón y nos vemos en la próxima. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Chao!